Música Intentamos aplicar un poquito también eso, ¿no? Viviente es que ha tenido uno como profesional y luego pues intentar ayudar a los chavales y ellos también nos tienen que ayudar a nosotros. Al final es intentar intercambiar conocimientos o intentar crear jugadores para que en un futuro puedan estar en el primer equipo. Seguir aprendiendo, seguir mejorando, que los chavales estén contentos con el trabajo que estamos realizando, que ellos también aprendan lo máximo y que, bueno, que todo lo que podamos enseñarles que les sirva en un futuro también para ellos, que es lo importante. Hay una buena base del año pasado y confiamos mucho en que la gente que ha llegado mejorará lo que había. La exigencia es máxima y yo creo que el grupo es para esas aspiraciones máximas. Todo lo que sea mejorar el fútbol base, pues al final es el beneficio. En cuanto al trabajo con Curro, pues bien, porque, bueno, nos conocemos ya de mucho tiempo. Los chavales quieren ganar la liga. Lo importante es que al final de temporada el jugador sea mejor. Ser del Valencia de toda la vida y chafar el césped, pues imagínate, una sensación inexplicable. Saber que cualquier día van a poder contar con nosotros es muy gratificante para nosotros y, bueno, lo que queremos, llegar algún día ya al primer equipo. Ganar la liga, por supuesto. Valencia siempre tiene que estar en lo más alto. Estamos entrenando, nos está apretando mucho. Es un ejemplo para nosotros y sería un sueño llegar donde ha llegado él. Fue un placer, quizás me estalla y que esté toda la gente viéndote. Intentar formar jugadores para juvenil y, bueno, intentar hacer buena temporada. Nosotros tenemos mucha ilusión y los chavales se dan cuenta de que tienen mucho interés en ellos. Nada, 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 nada. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. Fue un placer, nunca se acuerdan.